Salud. 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 La gente que ha padecido esta enfermedad, que es lo más loable, como toda la familia o todas las personas que están alrededor, pero siempre ir a un tratamiento específico porque no todos los medicamentos antiparasitarios nos van a dar así en el punto clave para tratar esta enfermedad. Eso es muy importante, entonces no hay que automedicarse, acudir con su médico gastroenterólogo. Doctor, ¿su número telefónico? Claro que sí, el número del consultorio es el 1814-8702 y un correo electrónico miltonemilio.com. Gracias doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, gracias por venir. Hasta luego, feliz miércoles. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con Nayeli? Gracias.